Estamos recorriendo todos los establecimientos porque se da la reapertura, ¿cierto? Y brindando los detalles, distanciamiento, brindando el protocolo, cómo hay que cumplirlo. Y bueno, recorriendo también y viendo cómo la ciudadanía se volcó a los bares, ¿cierto? A través de reservas, estamos recorriendo y ayudando un poquitito. Contento y esperando este gran momento y por eso nosotros queremos hacer bien las cosas para también demostrar que cuando nosotros lo realizamos la actividad, lo realizamos con seriedad, ¿cierto? El protocolo se elaboró con el agente de gobierno, la FEGRA y la UGRA, ¿cierto? Nosotros habíamos presentado en su momento la FEGRA lo mismo, pero se hizo un protocolo bien completito, el distanciamiento, los sanitarios tienen que estar bien desinfectados, el alcohol en gel, los mozos tienen que tener el barbijo, la casqueta. Nosotros en estos días hicimos capacitaciones por Zoom. Hicimos en tres sesiones, recorrimos a la mañana los establecimientos. En principio es para la capital, pero estamos viendo ya la posibilidad de ir capacitando a la gente del interior. Están esperando su momento, quieren saber y nosotros para ganar un poquitito de tiempo vamos a hacer vía Zoom también las capacitaciones. El lunes nos reunimos y de acuerdo a cómo sale esto, seguiremos trabajando. Si realmente cumplimos con todo lo que establece, vamos a seguir trabajando. Estamos trabajando en forma conjunta porque en esto tenemos que trabajar todos unidos para salir adelante. ¡Gracias!